¡Hola! Mi nombre es Sofía y hoy les voy a compartir la historia de La Tristeza de un Caracol de Nankichi Niimi. Esta es la historia de un simple caracol. Un día, ese caracol se dio cuenta de algo. Creo que hasta ahora he vivido sin preocuparme de nada, pero me acabo de dar cuenta de que mi concha está llena de tristeza. ¿Qué puedo hacer? Entonces se fue a ver un amigo. Oye, tengo una enfermedad incurable y creo que me voy a morir. ¿Una enfermedad? ¿Qué síntomas tienes? Preguntó su amigo. Me siento muy infeliz. Mi concha está llena de tristeza. ¡Ah, es eso! No es nada. Además, no eres el único, ¿eh? Yo también, exclamó su amigo. El caracol pensó que no servía de nada hablar con ese amigo. Así pues, se fue a ver a otro. Pues no eres el único. Yo también tengo mucha tristeza, respondió también el otro amigo. Por eso el caracol se fue a ver nuevamente a otro que le volvió a decir lo mismo. Y así estuvo yendo a ver a todos sus amigos, uno tras otro. Pero claro, todos le decían lo mismo. Al final, el caracol comprendió. Todos sufren de tristeza, no solo yo. Por eso, lo importante es asumirlo. Y desde aquel día el caracol ya no volvió a sufrir nunca más. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. ¡Gracias! ¡Gracias!